¡Buenos días! ¿Cómo están? Hoy por fin un videíto ¿Y qué creen? ¿Dónde estamos? ¿Pueden ver de ahí? Sí, estamos en Hobby Lobby Y les traje para ver ¿Qué hay de nuevo hoy? Ya que me contaron Que aquí hay muchas ofertas Así que dije yo, ¿por qué no me las traigo? Y vemos juntas esas ofertas Ya que hoy agarré el día libre Porque no hemos estado muy bien No les conté, pero no hemos estado muy bien de salud Y por eso es el motivo que A veces no he podido estar bajando video Porque me tocó trabajar desde casa Y no me he sentido muy bien tampoco Estando trabajando de casa Y sentirme enferma Entonces, pero hoy sí agarré el día libre Y dije me voy a dedicar este día para mí Y para traérmelas de compra Así que por fin podemos salir a la calle Y ver qué más hay en la tienda Así que vamos, acompáñame Les cuento que también les quería compartir Otras cosas Y no solamente el 75% de descuento Que tiene Hobby Lobby Pero también tiene en descuento Con 50% de descuento Mejor dicho, en toda la tienda Y tenían cosas hermosas en todas las tiendas Y los colores que más nos gustan hoy en día Y creo que todos estamos como casi con el mismo estilo Con los colores neutros Con los colores que son súper neutrales Y en especial que están súper en tendencia hoy en día ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Les quería enseñar que también ya pusieron las cosas de 4 de julio Y miren, aquí está todo de 4 de julio Ya, qué rápido se está pasando el año, ¿verdad? Pero miren, todas las decoraciones que están muy bonitas Pero yo no soy mucho a decorar para el 4 de julio Pero están bonitos aquí en Hobby Lobby Miren todas esas decoraciones que hay También les cuento que Hobby Lobby tenía muchas cosas para el patio Y las cosas estaban hermosas Tuve que aguantarme un poco en no comprar todo lo que veía Porque estaba yendo más para grabar Y comprar unas cosas ya que viene el cumpleaños de mi niña Y obviamente no quería estar gastando en algo que no necesito Aunque sí lo necesito Cosas para fuera de mi casa Pero no vamos a comprar hasta que termine de hacer mi patio Otra cosa que ya sacaron aquí en Hobby Lobby Ha sido las cosas para fall Las cosas para otoño Pero eso sí, no se las voy a enseñar Porque eso se las voy a poner en otro video Pero miren, todas las cosas de otoño están aquí atrás Y ya las empezaron a poner ¡Suscríbete al canal! También les tengo que confesar que Hobby Lobby siempre me deja con la boca abierta En las decoraciones que tiene en casa Especialmente en esta temporada de verano Y me encantan todas las decoraciones que han sacado este año Especial con esos colores neutros Pero al mismo tiempo les ponen esos colores fuertes También para resaltar los colores de verano Y es algo que me encantó Y esta tablita es como una fuente Pero con forma de hoja Y era de madera Y no entiendo el por qué no me la llevé La verdad es que sí me arrepentí mucho Y estaba a mitad de precio Y créanme que era un buen precio ¡Gracias! 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 Y esta balanza que ven aquí La he tenido en el ojo de hace mucho tiempo Y hoy por fin estaba en oferta 50% del descuento Y créanme que no me la llevé tampoco Dije no, no la necesito Y no me la voy a llevar Pero está hermoso Y se los quería compartir En estas es ya lo único Que tiene el 75% Y es todo esto Pero no es nada de mi estilo Ahí lo pueden ver Y todo eso que está ahí Y algunas cosas que están aquí Como ven este cuadro Está en oferta A $9.49 Pero miren Todo esto lo que está en oferta A 75% en descuento Son mis tiendas No tienen mucho frío ¡Gracias! ¡Gracias! les cuento que es el otro día ya no me dio tiempo para grabar pero las traje a otro hobby lobby que está un poco lejos de mi casa y traje compañía pero aquí hay muchas cosas más bonitas así que les voy a estar enseñando todo lo que hay y como se los dije las traje a otro hobby lobby ya que el día anterior se me había acabado la batería y ya no les pude grabar así que al día siguiente dije no voy a manejar un poco más lejos y me las voy a llevar a este hobby lobby que está un poco como 15 minutos de mi casa pero tiene más variedad ya que creo que es mucho más grande y tenían cosas hermosas y aquí sí podíamos ver más las etiquetas este anaranjadas que tenían la mayoría de cosas y estas sí estaban en 75% de descuento y me pareció una buena oferta ahora mismo que tiene hobby lobby la verdad es que como les dije y les confieso me he tenido que agarrar las manos para no llevarme muchas cosas hermosas que tenía esta tienda como este espejo me encantó este espejo estaba algo de 18 dólares con algo dije pero dónde lo voy a poner y estaba súper hermoso y la verdad es que deseen una vueltita y miren sus hobby lobbies que tienen cercas porque tienen muchas ofertas hoy y y Gracias por ver el video. 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 Espero que hayan disfrutado mucho y acompañándome a Hobby Lobby para ver qué es lo que había o lo que hay en el 75% de descuento en la tienda. Así que si tienen un tiempo vayan a darse una vuelta y vean ojalá mejor dicho que consigan muchas cosas bonitas por ahí y espero que tengan un lindo día y muchas gracias por estar aquí acompañándome y ir de compras conmigo a Hobby Lobby. Nos vemos en el próximo video. Gracias por ver el 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 video. Gracias. Gracias.